Gente, vamos a reaccionar a esto, vamos a ver qué ondas. Llegué súper apurado, acabo de llegar. Wow, ¿qué es esto? La verdad no tengo ni idea. Estamos en directo, hermanitos, estamos en directo. ¡Ey! ¡No! ¡Doc and Kong, hermanito! O como se pronuncia, no sé pronunciarlo, hermanos. ¿Qué? No, hermano. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡No! 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 Pero hay un problema. Hay un húmen que tiene un mústaje, como tú. ¿Crees que me conoce cada húmen con un mústaje, con un magna de vestido, con una hat, con un primer nombre de los primeros de nombre en el? Porque no. ¡Bowser está llegando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor, nosotrosaremos de que no nos quede de ese mústaje! ¡Deberíamos! ¡Suscríbete! ¡Muy amables! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Ah! Ahora la princesa es Luigi, o sea... ¡¡Suscríbete! ¡Mario, Mario! ¡La gran aventura empieza ahora! ¡No! No sé cuantas veces estoy diciendo hermano, pero estoy un poco perdido porque acabo de llegar. Tengo los pelos... Estoy horrible. ¡Wow! ¡No me la conté, hermano! ¡Las flores! ¡Yoshi! ¡Mario Galaxy, güey! ¡Ah, qué hermoso que se ve! ¡Qué hermoso que se ve! ¡Referencias a Mario Kart! ¡Ah, no te lo puedo creer! Esto ya se lo sabía. Mirá, la pista esta de arcoiris. ¡No, es hermosa esta película! ¡Es hermosa esta película! ¡Yo, yo, gente, fan de Sonic! ¡Esta película, eh! ¡Viene, viene, bien fuerte! ¡Muy fuerte! Próximamente en cines, bueno, ya saben, 2023. Perdón por estar hecho miércoles, pero bueno, quería reaccionar a esto y lo reaccioné justo a tiempo. Mirá, estamos en vivo, estamos directamente en vivo. O sea que vine, me senté, puse la cámara de una y reaccioné como pude. Así que chicos, revienten esa botoncita de like. Eh, a los 500 likes subo el análisis a todo esto. Perdón si me trabo al comentario y demás. Pero la verdad que esto me emocionó mucho, mucho, mucho. Encima estaba Donkey Kong, o sea, ahí lo tenemos. Nah, épico, hermano, épico. Bueno, eso es todo de momento. Chicos, esperen el video de análisis porque les tengo que contar algo muy nostálgico. Es algo muy personal, lo que es Mario para mí. Así que nada, esperen ese video. Revienten esa botoncita de like. Y chau, chau.